Bueno, a mí me diagnosticaron esquizofrenia cuando yo tenía 20 años. Pues yo sospechaba que había algo en mí desde que yo era niño. Yo era diferente a la mayoría. O sea, tengo una diversidad funcional. Cuando yo tuve la primera crisis, hace 23, 24 años, yo fui abusada en un centro, supongo que de tratamiento para adicciones en Veracruz. Es una condición en la que las personas que la vivimos tenemos dificultades, por ejemplo, para interactuar de una forma fluida con el resto de las personas. Soy TLP, propiamente de trastorno límite de personalidad, borderline, con ansiedad y depresión, mixtos, con inestabilidad emocional. Ese es mi diagnóstico. Para mí soy lo equivalente como a un diabético que tiene que estar consumiendo una sustancia. En el caso de los diabéticos, insulina. En mi caso, carbonato de litio y valprato de magnesio. Yo me siento simplemente con mucha posibilidad a veces a tener reacciones violentas, reacciones inesperadas. Pues de que no hay las condiciones necesarias para que las personas tengan un lugar en la sociedad cuando se tiene un problema de salud mental. Pues el estigma, el rechazo, el miedo, el perder amistades, porque tenías amigos y que les comentas y que de repente te quitan del face o del whats o de algún lado y dices, bueno, ¿por qué? O sea, sigo siendo el mismo. Violencia psicológica, emocional, doméstica, todo ese tipo de violencia. Es tener espacios donde me pueda desarrollar, donde yo mismo pueda decidir qué quiero. Si quiero ir con el médico a tratarme mi problema en las vías respiratorias. Si decido tomar clases de yoga para sentirme más tranquilo. Si quiero comprarme estos zapatos o estos otros. Si deseo tener hijos. Si deseo seguir estudiando. Eso es lo que me ayuda. Participar, comunicarme, ser tomado en cuenta. Trabajar, retomar mis actividades. Yo estudié la licenciatura en administración de empresas y me especialicé en finanzas. La interacción social, es el hecho de poder ver personas, convivir con personas, tener pláticas normales. Me gusta mucho escribir, me gusta mucho la fotografía, he estado empezando a tocar un poco de piano. Que traten como seres humanos a las personas con discapacidad. Que el respeto es lo más importante y la información es lo más importante para que otras personas puedan entender. Debes reconocer la dignidad humana y el derecho a decidir. No somos personas con una baja capacidad, por ejemplo, mental. O sea, muchos de nosotros tenemos mucha posibilidad de opinar y de decir esto está mal. Va a ser devuelta una barrera que me impida exigir mis derechos para tener un trabajo, para estudiar, para vivir en comunidad. Aprendamos de la diversidad. Aprendamos lo que significa la palabra inclusión. Las personas con discapacidad psicosocial también requerimos ajustes para poder participar. Y estos ajustes no tienen nada que ver con la medicación. La medicación simplemente puede ser un apoyo. Necesitamos herramientas también que desde nuestra condición, desde nuestra diversidad, nos permitan desarrollarnos y aportar a la sociedad. Pues que nos escucharan más, porque no nos escuchan. Yo, yo decido sobre mi salud mental, nadie más. Contra viento y marea, yo. Yo decido sobre mi salud mental. Yo, yo decido. Yo debo decidir. Muy bien lo decía Einstein. Es más fácil fisionar un átomo que romper un prejuicio. Yo, yo decido. Yo decido. Yo decido. Yo decido. Yo decido. Yo decido.